La polémica se desata en el partido entre Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla, donde un gol crucial de Alex Valera es anulado por una supuesta mano tras la revisión del VAR. El árbitro toma la decisión de invalidar el gol, generando controversia sobre la actuación del sistema de videoarbitraje y sus implicaciones en el resultado del encuentro. Están chequeando, están chequeando la acción de juego. Lo que puede existir, ahí está, no hay nada, la mano es del jugador colombiano. ¿Qué cosa se dice? ¿Va a cobrar falta? Yo dije que había una mano. Yo también lo decía, había una mano, un rebote, Peña. Yo creo que hay un rebote de codo y del colombiano. Si es así, le anularían la acción de gol a Universitario de Deportes. En una situación... Pero no le entiendo porque usted dice, o sea, mano de los dos. Sí, claro. ¿Sí? Aparentemente de los dos, pero si primero choca en el peruano, en el jugador de la U... No, pero usted no dice que ha chocado primero en nadie. Yo dije, cuando vi la jugada, dije que había mano, señor. Pica, mano, mano, salida. Lo dije en el relato, mano, dije, mano, decía yo, está grabado. Dije, mano, mano, en el rebote. Pegó los dos y cómo... Pero pegó los dos. Pero primero choca en uno, pues, señor. No, no, pegó los dos. Pegó los dos, pues, y yo no sea malo. Primero choca en uno, señor. El reconocido periodista Philip Butters agita aún más las aguas al criticar vehementemente la decisión arbitral en su programa, PBO, calificando el gol anulado como un robo a favor de Junior. Butters cuestiona la intervención del VAR, sosteniendo que la supuesta infracción cometida por Valera no fue tal, lo que aviva el debate sobre la confiabilidad y la justicia en el arbitraje asistido por tecnología. El hecho es que la anulan, el hecho cierto es que la anula el gol a Valera. Pero cuando hemos visto la jugada en el VAR, yo la acabo de ver, la jugada es tan absolutamente fina que la estamos viendo en imágenes en este momento, que lo que yo puedo concluir después de haberla visto cuatro veces en el VAR, no durante el partido, es que la única mano que hay es la de colombiano. Porque la única, ahí la estamos otra vez viendo, porque le choca al colombiano y la bola comienza a caer. Ya no da tiempo para que la pelota le vuelva a dar la mano al peruano, le choca solamente uno. Y fíjense, yo la estoy viendo ya por quinta vez durante el partido con el olfato, con la experiencia que tiene Lejaldir Godos, veo un movimiento extraño que la pelota sube y baja inopinadamente, rápidamente, súbitamente. Entonces, a la Uli han anulado el gol y creo yo que malamente. Lo que a mí me marca Choro es que es con el VAR, ¿entiendes? En circunstancias normales esto hubiera sido gol, pero el VAR entra a tallar para que la tecnología se ponga al servicio del hombre. Entonces, los del VAR, que son duchos y expertos, más que usted que yo, tendrían que haber visto los que yo me he dado cuenta a la cuarta vez, porque ellos la pasan y son varios rosa en el VAR. Hay tres gallos mirando el VAR. Y el propio árbitro, fíjense, ahí la pelota choca en la mano, en el antebrazo del colombiano y baja. Es el número 25. La pelota se cuela, choca en el colombiano, ya no tiene cómo chocar en Valera. No choca en Valera, la pelota no toca el codo de Valera. No es mano de Valera. Está el gol técnicamente manalulado y con el VAR. El hecho es que la U empató en Barranquilla y es un buen resultado. ¿Qué te pareció la noticia? Philip Butters levanta su voz de protesta calificando el gol anulado como un robo. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. Gracias.